¿Qué es el milagro? Hoy el evangelio nos cuenta un episodio. Jesús entró a la sinagoga y había un hombre ahí que estaba con parálisis. Y resulta que estaban también unos fariseos, dice el evangelio de este día, al acecho, observando qué hacía Jesús. Después de ver la curación, fíjense, salieron y se pusieron a planear la muerte de Jesús. Hubo un milagro. Se curó un paralítico. Sin embargo, se endureció el corazón de los fariseos. Se ablandó el brazo de esta persona, pero se endureció el corazón de los fariseos. Aquí vemos entonces que un milagro no siempre ayuda. Un milagro no siempre es la solución para acabar con la incredulidad de una persona. Y por eso creo yo que la reflexión que podemos sacar de este texto es que al pedir un milagro, al pedir una curación, al pedir algo a Dios, siempre agregarle, Señor, que se haga tu voluntad. Porque Dios siempre sabe lo que nos conviene. Nosotros pedimos algo y creemos que es lo que nos conviene, pero Dios sabe realmente que es lo que necesitamos. Pedimos tantos milagros. Así esta gente o esta persona o este familiar o este amigo va a creer. No siempre. Sucedió un milagro en el evangelio de este día y algunos dieron gloria a Dios, pero a otros se les endureció el corazón. Si Dios actuara en esto, solemos decir, si Dios lo curara, no siempre es esa la solución. Porque la mayor parálisis no es corporal, es espiritual. Pidámosle sobre todo a Dios entonces que ablande nuestro corazón. Porque si nuestro corazón está realmente blando, está dispuesto, los milagros van a ser bien recibidos. Pero si no, aunque haya milagros, aunque resucite muerto, dice otro texto del evangelio, no van a creer. Los milagros no siempre ayudan. Porque depende del corazón que les recibe. Depende de la fe del receptor. Depende de nuestra disposición para aceptar, para recibir a Dios en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un feliz día. Soy el Padre Santo. Amén. Amén.